Hola chicos, hoy estoy súper contento, pues bueno, voy a cosechar al fin mi piña si alguno de ustedes me siguen desde el principio de la huerta de boni fue uno de los videos con los que empecé explicándoles cómo cultivar esta maravillosa fruta ahora la voy a cosechar y les hablaré también un poquito sobre esta planta déjeme por aquí cortar la base, el tallo como sé que está lista mi piña, pues porque ya cambió de color más marrón que tenía a un color más amarillo déjeme ayudarme por aquí con este cuchillo uy, aquí está, al fin qué tal? espectacular, créanme que la voy a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo para explicarles un poco, bueno, este era el tallo de donde salió la piña que acabo de cosechar la planta original es esta que está aquí y fíjense cómo aquí justo al lado del tallo viene un retoño de la piña vean que es un color un poco más verdoso, más vigoroso, más nuevo y aquí debería pronto salir una piña nueva tengo esta en una maceta, bueno, es un pote donde venden pinturas es más o menos como de unos 18 o 20 litros antes de haberla trasplantado aquí la tenía en un envase más pequeño ahora les voy a mostrar otra planta de piña que tiene como unos 6 meses todo el proceso desde que puse a germinar mi corona hasta que obtuve mi fruto fue exactamente 2 años, señores pero bueno, por ahí ya viene una piña que seguro en unos 4 meses ya la tendré lista porque ya el retoño asoma la flor y pues bueno, es mucho más rápido ya la segunda cosecha está nuevamente la planta original y esta es otra planta de piña que tengo esta tiene aproximadamente unos 6 meses desde que la puse a germinar su corona hasta ahora todavía está pequeña pero ya tiene un tamaño para trasplantarla a un envase como este o una maceta improvisada como esta estas plantas las pueden tener en interiores también lo importante es que las temperaturas no sean de menos de 13 grados y las temperaturas óptimas están entre 22 y 32 grados centígrados echando la emoción les hablo un poquitico más de la planta para aprovechar el video como les había dicho les repito esta planta la pueden cultivar en interiores siempre y cuando la temperatura no baje de los 13 grados centígrados ni suba de los 34-35 la temperatura óptima para que se dé el fruto está entre los 22 y 32 grados si están entre ese rango pues buenísimo la planta solamente da un fruto por tallo eso no significa que la planta dé un solo fruto en toda su vida ella va a tener aproximadamente unos tres tallos o retoños y de allí van a salir nuevos frutos y tampoco significa que se te vaya a dar tres puede ser menos o puede ser quizás una más o dos más depende de la planta de las condiciones ambientales del cuidado que le des también la puedes cultivar directamente en tu tierra en tu jardín te la recomiendo siempre traten de cosechar o perdón de cultivar unas tres o cuatro para que siempre tengan piña o por lo menos no sea tan larga la espera si quieren nada más comer piña de su jardín no se asusten si el fruto va a ser un poco más pequeño que los que suelen comprar en los supermercados pues bueno, también porque son orgánicas recuerden también a esas que muchas veces las que compramos en los supermercados tienen fertilizantes tienen hormonas vegetales y bueno, en fin pero bueno, seguro la voy a disfrutar no solamente su fruto la concha bueno, seguramente ustedes ya saben hacen una infusión y es hacen una infusión súper sabrosa con sabor a piña que además es buena es diurética y bueno, el tallo aprovecho lo pelo un poco la parte baja y lo coloco nuevamente a germinar en un envase de agua como en un principio así que bueno del fruto aprovechamos todo cuídense muchísimo gracias por seguirme en YouTube para los que no se han suscrito los invito a que se suscriban por seguirme en Instagram arroba la huerta de Bonnie en Facebook también la huerta de Bonnie y pues bueno los quiero muchísimo cuídense y bueno después les diré qué tal el fruto qué tal sabe mi piña tropical un abrazo ¡Gracias! Gracias.